El primer descubrimiento es descubrir a Dios, la inmensidad de Dios. El estar en la cumbre, para él, era símbolo de lo que él aspiraba en su vida. El estar cerca de ese Dios al que parecía Gikus tocar más físicamente. La Guardia Civil ha encontrado hoy los cuerpos de los dos montañeros desaparecidos este fin de semana en el Moncayo. Sus últimas palabras son el llegado a la cima. Está muy curioso que la cima realmente haya sido su cima en la vida también. ¿Cómo lo resumiría yo? Pues será una especie de Cristo en la tierra. Su vida vale la pena ser conocida, porque hará mucho bien. Para empezar lo juro. Si, ya no existen los cuerpos de la tierra. Clairopedrujé HE IRIS Si, ya no existen los cuerpos de la tierra. Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre